Hola, ¿qué tal? Danilo Peláez con ustedes en Hablemos de Salud, el programa institucional de la Empresa Social del Estado, Hospital San Juan de Dios de Yarumal. Todos los martes a partir de las 8 de la mañana estamos con toda la información que genera nuestra Empresa Social del Estado. Hoy es 24 de enero, un día triste para la EDC Hospital San Juan de Dios. De verdad que estamos con el corazón roto, tenemos mucha tristeza. Ya les vamos a contar por qué. Antes de contarles esa tristeza, les cuento que hoy vamos a tener nuestras tres secciones. Una de ellas, el Hospital en la Historia, contándoles a ustedes la tristeza que tenemos en estos momentos todos los trabajadores de la salud. Tenemos el invitado de hoy, el doctor Nicolás Cano Pérez, él hace parte de la familia hospitalaria y va a hablar un tema muy importante que es la parotiditis. Recordemos entonces que este año se cree que vamos a tener casos de parotiditis en los niños menores de 5 años. Por lo tanto, el Ministerio de la Protección Social determinó que el refuerzo de sarampión, ruedula y papera se bajara a los 18 meses y se reorganizara el esquema de vacunación. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de la parotiditis, sus síntomas, su prevención, sus complicaciones. Y vamos a tener también, entérate, entérate de todo lo que está pasando en la EDC Hospital San Juan de Dios. Y vamos a tener como invitada a doña Magdalena Calle. Hablemos entonces, las tristezas que nos embargan en estos momentos, porque tenemos noticias para toda la ciudad de Yarumal y en especial para nuestra familia hospitalaria. Buenos días. Buenos días, Danilo, y buenos días a todos nuestros oyentes. Así es, hoy nos levantamos con una tristeza que nos parte a todos el corazón. Y es que el Hospital Yarumal expresa sus condolencias a familiares y amigos por el fallecimiento de nuestro compañero Edwin Herrera, médico general y maxilofacial. Su alegría, compromiso, dedicación y vocación de servicio llenan gratos recuerdos nuestro corazón. Perdón porque se me quebranta un poco la voz. Sabemos que era muy buen compañero, muy buen médico general. Así que expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a sus familiares y allegados. Esto fue una noticia que nos levantó hoy, lamentablemente, porque ayer lo teníamos en nuestra institución. ¿Ayer hizo consulta? Sí, ayer hizo consulta, esta tarde y hoy nos levantamos con esta noticia. Aún no sabemos qué fue lo que pasó, pero es una triste noticia para nosotros. Así que nos acaba de llegar esta triste noticia de verdad. Para nosotros como compañeros del doctor Edwin nos da tristeza. El programa Hablemos de Salud, la gerencia, todos los compañeros de verdad damos estas condolencias porque es muy triste para nosotros tener. Es primera vez, yo llevo 43 años en la ESO Hospital San Juan de Dios. Es primera vez que nos pasa que un médico fallezca y trabajando porque trabajó hasta el día de ayer. Inesperadamente, así es. Vamos a continuar entonces con nuestro programa y con la tristeza porque hoy es martes, martes del Banco de Alimentos y está el padre Jairo con nosotros. Padre Jairo, buenos días. Buenos días, mi querido Danilo. Acompañándonos también en la pena que están sintiendo con la muerte del doctor. Felicidades. Adelante, Danilo. Mañana vamos a entregar el turno verde, el turno cuarto. Los traes de carnet verde. Ánimo, don Danilo. Bueno, padre Jairo, muchas gracias a usted. Turno cuatro entonces mañana para que... Carnet verde, para que entonces se presenten en las instalaciones del Banco de Alimentos. Vamos a continuar con nuestro programa institucional Hablemos de Salud. Para que entremos en materia, porque hoy vamos a tener dos temas importantes en nuestro programa institucional. Y vamos a realizar precisamente, vamos a realizar precisamente esta acción para que hablemos precisamente de la parotiditis. Doctor Nicolás Cano, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a Hablemos de Salud. Y hablemos de parotiditis, buenos días. Muy buenos días. Pues primero que todo, pues nos despertamos con una noticia muy triste. El doctor Edwin era uno de nuestros compañeros de trabajo. Hasta el día de ayer les contaba que uno hablaba con él normal. Pues estaba común y corriente, pues estaba en su consultica, todo normal. Y sí, nos despierta esta noticia tan como, no sé, tan... Se queda uno como... Sí, sí, genera shock, ¿cierto? Sí, señor. Pero bueno, esa es la vida. Uno a veces pues está bien y al otro día uno no sabe. De todas maneras, mis más profundas condolencias para toda su familia. Y no, pues todos como institución quedamos profundamente tristes con esto. ¿Usted habló con el doctor Edwin Colás ayer? Sí, yo hablé con él ayer en la tarde, lo saludé, todo, él me dijo que todo estaba muy bien, todo estaba súper bien. Y pues nos despertamos con esto, pero bueno, la vida es muy frágil. La vida es esto. Hoy estamos, mañana no. Pero bueno, listo. Les agradezco mucho la invitación para hablarles aquí de este tema tan importante. Es un tema que quizás la parotiditis es una infección que nosotros quizás dejamos muy por el lado. Porque a veces no es tan frecuente, sobre todo como en la población adulta. Y porque pues con los esquemas de vacunación que se han tenido desde hace mucho tiempo, se ha logrado mucho reducir las complicaciones asociadas a la infección. Pero eso no significa que es una enfermedad que se tenga que dejar al lado. Primero porque hay algunas poblaciones que no van a estar vacunadas para la infección. Y segundo porque a pesar de que nosotros tenemos la vacuna o podemos tener la vacuna, también podemos adquirir la infección y también nos podemos complicar por la misma. Entonces no significa que porque la vacuna esté, significa que nosotros estemos exentos de tener como tal la infección y las complicaciones de la misma. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, entonces la parotiditis usualmente cuando... Bueno, primero, la parotiditis es un virus. Es viral. Exactamente, para que nos quede como a todos claro. A nosotros como seres humanos nos infectan cuatro cosas. Las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos, ¿cierto? Las bacterias, los hongos y los parásitos usualmente tienen tratamiento con medicamentos y son en teoría fáciles de tratar, ¿cierto? Mientras que los virus, como ya vimos en nuestra pandemia por el COVID, no tienen... Es un poco más difícil. Exactamente, no tienen un tratamiento específico, todo es un soporte. Entonces, la parotiditis se trata de un virus que genera unos síntomas usualmente muy inespecíficos, que uno diría son unos síntomas de gripa. Entonces, tenemos fiebre, tenemos fiebre que usualmente es baja. Entonces, se le sube la temperatura hacia 38 grados centígrados, 38.5, no más de eso. Con dolorcito de cabeza, empieza con dolores en las articulaciones, que dolorcito en el hombro, en las rodillas, ¿cierto? En las caderas. Doctor, perdóneme, ¿tanto para niños como para adultos? ¿Es la misma sintomatología? Usualmente sí, solamente que los niños suelen cursar más con síntomas de tipo gripal, ¿cierto? Entonces, los niños van a tener los moquitos que usualmente tienen, la tosecita, ¿cierto? Pueden tener usualmente en un principio dolor en ambos oídos, y cuando la enfermedad va a evolucionar hacia la inflamación de las glándulas salivares, que por eso se le denomina parotiditis, debido a la inflamación propiamente de la parótida, que la parótida hace parte de una glándula salival, entonces van a empezar a presentar hinchazón en los laditos de la cara, dificultades para tragar y dificultades para la salivación. Pero en general presenta síntomas muy poco claros, que uno diría son síntomas de una gripa, ¿cierto? Y ya, dependiendo de cómo se vaya a complicar la infección, es cuando se van a presentar otras manifestaciones de pronto como más específicas. ¿Se complica fácil? La parotiditis, afortunadamente por los esquemas de vacunación que tenemos actualmente, no es una infección que se complique muy fácil. Sin embargo, no existe, como les comentaba en un principio, que uno esté exento de complicarse a pesar de estar vacunado. Se supone, o lo que dicen los expertos, es que cuando una persona empieza con una infección por parotiditis, es decir, empieza con esos síntomas de gripa, malestar y eso, Tienen un riesgo de aproximadamente de un 50%, más o menos, de la mitad de presentar una inflamación a nivel de la parotida, ¿cierto? Y eso es bastante. Eso quiere decir que la mitad de las pacientes que empiezan con síntomas de parotiditis van a tener una de las principales complicaciones, que es la inflamación a nivel de la parotida, ¿cierto? El otro porcentaje está en un 15%, eso quiere decir que más o menos 2 de 10 personas que tienen la infección van a presentar una inflamación a nivel de los testículos, en los hombres principalmente, ¿cierto? Entonces, siendo esas las dos complicaciones más comunes dentro de la infección, son comunes, entonces tampoco son despreciables. Esa complicación en el adulto es fuerte. Sí. Me cuentan dolorosa, inclusive. Sí, hay que tener muy en cuenta que los niños usualmente son más resistentes que nosotros los adultos. Aunque la mayoría de las personas… Se ha demostrado en las vacunas también. Sí. Aunque siempre se suele pensar que los niños son más frágiles que nosotros en realidad. Son más guapos. Los niños son mucho más guapos que nosotros. Sí. Una infección por parotiditis en los niños usualmente cursa sin tantos síntomas, pero cuando a nosotros nos da como adultos, tenemos muchísimo más riesgo de complicarnos. Tenemos más riesgo de que nos den infecciones en el sistema nervioso central, que en los niños es un poco menos frecuente, ¿cierto? Y sí, la complicación de la orquitis, como se llama, o la inflamación a nivel del testículo, es bastante dolorosa, genera mucha hinchazón y mucho dolor, es realmente incapacitante. Y aparte de eso, las secuelas que puede dejar, ¿cierto? Porque cuando termina la inflamación, como por así decirlo, como en términos despectivos, el testículo cuando se termina de desinflamar se vuelve chiquitico y puede generar en ocasiones o a veces lo que se ha descrito es como un riesgo de infertilidad. Entonces, ahí están los riesgos de la infección en ese momento. Como decía mi tío, queda como para tío, ¿cierto? Queda sirviendo para tío. Ajá, se va sirviendo para tío. Doctor, ¿se puede ocasionar alguna otra complicación de una meningitis? Exactamente. Entonces, hay múltiples complicaciones, solamente que la inflamación de la parótida y de los testículos es la más frecuente. Sin embargo, hay muchas más complicaciones. Entonces, está la meningitis, que nosotros en el cerebro tenemos unas capitas que recubren nuestro cerebro, que se inflaman y eso es lo que se conoce como meningitis. Las meningitis son un poco severas y muy alarmantes porque generan mucho dolor de cabeza, el paciente no es capaz de mover el cuello. La rigidez. La infección, exacto, se llama rigidez en la nuca y puedes presentar mil diferentes manifestaciones neurológicas en el cuerpo, debilidad, falta de fuerza, pérdida de la sensibilidad, etc. También puede provocar algo que se llama encefalitis, que es la infección del propio cerebro, ¿listo? Es un poco menos común que la meningitis, siendo la meningitis mucho más común que la encefalitis, pero puede provocarse la encefalitis. También puede provocar la inflamación del páncreas, que el páncreas es un órgano bastante sensible, el páncreas es el órgano que nos ayuda a nosotros con el control del azúcar en nuestro organismo y cuando el páncreas inflama genera mucho dolor y pues en general si uno deja una pancreatitis muy a su marcha puede generar muchas complicaciones, ¿cierto? En general esas son las complicaciones como más importantes a tener en cuenta con respecto a la parotitis y ya han visto otras, pero que son mucho menos comunes, como por ejemplo la artritis. Pero las artritis por parotitis realmente son muy, muy escasas. La prevención, esa es la más importante. Sí, la prevención definitivamente es la más importante. La vacunación, según los reportes, empezó en el año de 1967. O sea, llevamos un montón de tiempo. Las personas que pronto tienen más años recordarán que había más casos de parotitis antes, ¿cierto? Que incluso al menos mi abuela me decía lo del paño en la cabeza y toda la cosa, porque ellos conocían más la enfermedad que nosotros. Nosotros con las vacunas hemos visto reducción de muchas enfermedades que ya actualmente casi no vemos, ¿cierto? Sin embargo, pues la parotitis no es algo que no se ve actualmente. Todavía se ve, yo con la experiencia que tengo, que no es demasiada, llevo dos años ejerciendo, pero he visto casos de parotitis y eso es mucho que decir, ¿cierto? Pero la prevención es esencial. Entonces tenemos una, desde que se inventó la vacuna hasta el día de hoy, ha habido una reducción dramática de los casos. Comentaban que en registros en Estados Unidos, por ejemplo, cuando habían guerras, en los batallones y eso, se generaban unos brotes tremendos entre todos. Y con las vacunas dejaron de haber todos esos brotes. Entonces, en las escuelas dejaron de haber brotes. Entonces, las vacunas son muy importantes. Vos comentabas que hubo recientemente un cambio del esquema de vacunación. Antes se aplicaba a las 12 y a los 5 años con la triple viral. Con la triple viral. Ahora bajó a 18. Y ahora bajó a 18. Pero la vacuna nos está previniendo entre un 80% a un 90% de sufrir como tal la infección. Entonces, es muy buen porcentaje de protección. Usted toca, doctor, un tema muy especial ahí y tocó las comunidades cerradas, en este caso escolares. Sí. Y eso es lo que quiere el ministerio, vacunar a todos estos niños escolares menores de 6 años, vacunar a todos estos niños de guarderías donde están concentrados, porque vemos que nos pasa que el niño siempre va a llevar la enfermedad a la casa y la van a sufrir los adultos. Y eso es dentro de ese campo de acción donde queremos prevenir primero el niño para que el adulto no enferme. Por eso, muchas señoras, muchas señoras, no hacen vacunar, pero ahí es donde está el problema del adulto. Queremos entonces durante esta semana y el próximo sábado, doctor, vamos a tener una gran jornada nacional de vacunación en todo el territorio nacional. Vamos a vacunar precisamente esa vacuna desde los 18 meses en adelante. Pues las vacunas vienen del año, como usted lo decía, los niños de un año van a estar vacunados, van a vacunarse, se van a poner al día, pero vamos a arrancar desde los 18 meses, 19 meses, 20 meses, hasta que los 5 años, aplicándoles este refuerzo de vacuna. Queremos precisamente protegerlos para que no se presente de pronto un aumento de casos. Estamos convencidos que lo que usted dice con las coberturas de vacunación que tenemos en Colombia, en Yarumal, agradecerle mucho a los padres de familia por su responsabilidad con el programa de vacunación, pero no quiere decir que estemos exentos de casos. Así que vamos a hacer esta gran jornada, vamos a pedirles a ustedes la colaboración para que asistan el sábado a partir de las 8 de la mañana en el parque principal, en la S-Hospital San Juan de Dios y vamos a sacar la unidad móvil. Vamos a ir a algunos barrios para que usted saque a sus niños y se vacune o vacune los menores de 5 años, pero también vamos a hacer una programación en las escuelas y en las guarderías. Y por lo tanto, doctor, es agradecerle precisamente este tema que usted hace, este trabajo que usted hace y no va a ser la primera vez que lo vamos a tener aquí en el programa porque sabemos de que su experiencia, como usted decía, dos años, pero vamos a seguir trabajando para que le demos esta información a la comunidad de Yarumal. Sí, no, es un tema muy importante. En general, las infecciones en los niños es algo que hay que prestarles mucha atención y sobre todo si son prevenibles con las vacunas. Para eso existen, ¿cierto? Esa es la invitación. Tuvimos un caso muy reciente, o sea, tuvimos recientemente una pandemia que vimos el impacto de una vacuna. Nosotros somos testigos de las vacunas, lo que pueden generar. Lo que puede hacer. Ni siquiera es un medicamento, es una inyección que nos genera un cubrimiento por toda la vida, incluso, ¿cierto? Hay vacunas que necesitan unos refuerzos y esto, pero pues en general son muy efectivas. Entonces, sí, los invito a estar y a participar en estas jornadas de vacunación para tratar de prevenir este tipo de infecciones en nuestros niños y no solamente en nuestros niños, sino en nuestra población en general, porque el hecho de que un niño se contagie significa que va a transmitir esa infección al resto de personas. Entonces, es muy importante. Ahorita que el ministerio nos da esa oportunidad de hacer un refuerzo un poco más temprano, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Entonces, no, muy importante que todos asistamos, que todos nos pongamos la 10 y que nos vacunemos. Entérate de todo lo que está pasando en la ESI Hospital San Juan de Dios y está doña Magdalena Calle con nosotros. Viene la Asociación de Usuarios. Vamos a hablar qué es la Asociación de Usuarios. Entonces, vamos a hablar precisamente qué se nos viene para estos días de programación. Por lo tanto, bienvenida a casa doña Magdalena. Hace día que usted no visitaba nuestro programa institucional Hablemos de Salud, usted siempre es bienvenida. Buenos días, Danilo. Buenos días a toda la comunidad de Yarumal, Luisa y todo el doctor. Y en realidad tristes con la noticia que nos despertamos hoy en el hospital de Yarumal porque en realidad lo que uno había escuchado del doctor era una excelente persona y desafortunadamente, mientras tengamos vida, es lo único seguro que tenemos. Bueno, estamos preparando como cada año la Asamblea General de la Asociación de Usuarios, basados en la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 1757 de 1994, aquí en Yarumal se conformó la Asociación de Usuarios. Somos la Asociación de Usuarios de la IPS Hospital San Juan de Dios de Yarumal. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Desde 1994, son 29 años. El primer presidente fue el doctor Orlando Montoya Moreno y desde eso venimos trabajando los 29 años constantes en muchas actividades a favor de los usuarios del hospital. Este año la tenemos preparada para el 3 de febrero, coincide precisamente en ese momento, ese día, con los 147 años de la fundación del hospital. Se va a realizar a las 2 de la tarde en el auditorio de la Universidad de Antioquia. Se están invitando todos los usuarios y que hacemos parte de los diferentes programas que tenemos en el hospital y tanto del área urbana como del área rural vamos a tener unos representantes. ¿Hay elección de dignatarios? Hay elección de representantes a otras entidades. De acuerdo con la ley, nosotros como Asociación de Usuarios debemos elegir cada dos años un representante a la Junta Directiva del Hospital, dos al Comité de Ética Hospitalaria y uno al Comité del COPACO, el Comité de Participación Comunitaria, otro al Consejo de Seguridad Social en Salud y los representantes a los comités de trabajo de la asociación, como son la promoción social, el de atención al usuario y el de educación y comunicación. Fue por eso que en el día de hoy vinimos a Rosalba Muñoz, que ya es la secretaria de la asociación y yo a hacer esa invitación, a hacerle una invitación también muy especial a usted, Danilo, que cada año nos ha acompañado como moderador, como maestro de ceremonias de esta Asamblea General. Sería el 3 de febrero, 2 de la tarde, auditorio de la Universidad de Antioquia. De la Universidad de Antioquia, sí, Danilo. Me quedó la duda, ¿van a elegir entonces también dignatarios, representantes? No, porque la Junta Directiva es cada tres años. La de dos años es los delegados a las diferentes instancias de participación social y comunitaria. En lo social está Comité de Ética y Junta Directiva del Hospital. Y en lo comunitario está el Consejo de Seguridad Social en Salud y el Comité de Participación Comunitaria, el COPACO, que esos dos los dirige la Secretaría de Salud. Correcto. Venga, ¿quiénes van a ser los invitados? Bueno, los que estamos inscritos en la Asociación de Usuarios, en el libro. El libro en este momento está abierto, va a estar abierto hasta el día antes para poder hacer depuración y mirar que las personas sí sean usuarias del hospital. y las del programa de diabéticos impertensos. La idea es, Danilo, reactivar el Club de Diabéticos. Sí, es un programa que tiene ya 32 años de estar funcionando en el hospital. Iniciamos como un club, como una organización social. Pasa a ser un programa. El viernes pasado, Alejandro, la de promoción social y yo, nos reunimos con la doctora María Fernanda y son 3 mil usuarios los que hacen parte de ese programa. Entonces, la idea es reactivar el club, hacer este año unas actividades. Estamos pensando en un simposio para los médicos, para los especialistas y para la medicina general. Es para nosotros muy importante, Danilo, volver como a reactivar, porque por pandemia habíamos estado inactivos el club, pero entonces ya estamos nuevamente regresando como algunas actividades que podemos ese día reactivar. La gente en la calle le pregunta a uno qué pasó con el club, qué pasó que Danilo no volvió, qué pasó. La gente le está tranquilos. El Club de Hipertensos y Diabéticos. Nosotros trabajamos muy rico con todo ese grupo. Vamos a tratar de reactivarlo, doña Magdalena. Vamos a tener las personas. Recordemos a nuestro amigo que también murió, Leonardo López, también de la Asociación de Usuarios, que él fue un artífice pues grandísimo dentro del Club de Hipertensos y Diabéticos y también de la Asociación de Usuarios. Exacto. Entonces, para nosotros pues muy importante, Danilo, esta actividad enmarcada en un hecho importante como son los cumpleaños del hospital y para nosotros pues hacer una invitación nuevamente a toda la comunidad de Yarumali usuaria del hospital para que participe ese día y tanto con Rosalba Muñoz o conmigo o Atención al Usuario la inscripción en el libro para la elección en ese día. Le cuento, doña Magdalena, que está hablando de simposios y hablando de todas estas capacitaciones que vamos a tener con la gerencia de la ESO Hospital San Juan de Dios. Le cuento que viene el doceavo foro de actualización de vacunación y vigilancia epidemiológica. Y en noticia vamos a tener representantes del ministerio, viene el doctor Mujica, un epidemiólogo, virólogo del ministerio y le extendimos la invitación en el foro de actualización en Medellín y ya nos contestó o está haciendo las gestiones para venir a Yarumali y creemos que en esa fecha, 22 de abril, el 22 de abril se conmemora precisamente la semana de la vacunación en las Américas y vamos a tener ese foro de actualización en Yarumal para los 17 municipios. Vamos a tener mucha capacitación durante este año y qué rico tener aquí en Yarumal a una eminencia, digamoslo así como es el doctor Mujica, especialista, virólogo del ministerio de la protección social. Qué rico de verdad poder contarle esto a la comunidad de que el programa de vacunación tiene ese foro que es el único municipio que realiza el foro de actualización en vacunación y vigilancia epidemiológica y tener un invitado de esa talla prácticamente que el ministerio lo envía a muchas partes, Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y va a ser un tema de verdad bien interesante y estamos convencidos que la Asociación de Usuarios también nos va a apoyar para ese foro. A ver Danilo, usted dice, es algo muy importante y son cosas que siempre ha destacado al hospital ese tipo de organizaciones de esos eventos. Entonces para nosotros es muy importante, nada más la semana pasada decíamos, decíamos, este año no vamos a poder celebrar el Día Mundial de la Salud que es el 7 de abril porque cae precisamente un jueves santo, jueves o viernes santo. Vamos a tener que trasladar, pero no teníamos conocimiento. Es importante lo que usted acaba de anunciar, desde la Asociación de Usuarios siempre hemos apoyado, hemos asistido a este tipo de eventos y son los eventos que destacan en el hospital y que cada año estos foros y estos simposios o estas reuniones importantes, no solamente para Llanomal sino para el norte de Antioquia, es de destacar en el hospital. Yo agradezco la invitación a ese evento y cuente siempre con nosotros como Asociación de Usuarios. 3 de febrero, viernes 3 de febrero, 2 de la tarde, auditorio de la Universidad de Antioquia, el libro está abierto para que lo firmen. ¿Dónde se encuentra el libro? Bueno, nosotros lo tenemos en este momento porque como estamos visitando las comunidades y vamos a tener algunos días que vamos a estar en el hospital, por ejemplo, los lunes que es donde hay más personal, vamos a estar el próximo lunes allá en el hospital, las personas que se quieran inscribir, estamos visitando el centro médico de la estación, estamos visitando PIP allí en Somos Salud, entonces en los programas que tenemos como con las mujeres, con los niños, estamos haciendo como ese, y el sábado ahora que usted hace la jornada de vacunación, yo creo que podemos instalar también para las personas que cuando lleguen a vacunar sus niños, que quieran inscribirse en la Asociación de Usuarios para poder tener una asamblea bien amplia. ¿Sabe a quién vamos a invitar enseguida? Al doctor Alejandro Blandón. Doctor, usted nos tiene noticias de la oficina, usted también está triste, yo lo veo, usted ha congojado también, todos los funcionarios de la ESO Hospital San Juan de Dios estamos tristes en estos momentos, pero tiene usted noticias. No, Danilo, despediré este programa radial con esta noticia tan triste por la muerte del compañero Edwin, un fallecimiento que lo sentimos, un abrazo a toda su familia, un abrazo a todo el equipo médico de la ESO Hospital de Yarumal, a todas las personas que lo rodeamos y que nos rodeó y que en momentos nos apoyó y nos sirvió tanto para resolver ciertas dificultades con cada uno de nuestros usuarios, es un fallecimiento muy sentido y pedirle a Dios que le dé mucha fortaleza a toda su familia, a todo el grupo de trabajo que lo rodeamos durante este tiempo que nos estuvo acompañando y son cosas de mi Dios. Sí, señor. ¿Tenemos brigaditas? Sí, tenemos brigadas para el 3 y 4 de febrero de Fonoaudiología, ya estamos terminando pues como el mes de enero, donde ya estamos próximos a confirmar todas las brigadas para el mes de febrero, los cuales en el próximo programa vamos a anunciar cuáles son las brigadas que vamos a tener de programación para el próximo mes. Bueno, señor, agradecerle a usted también. La noticia se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Recordarles a ustedes que estamos vacunando con COVID-19, estamos aplicando la vacuna moderna, punto 25, terceras y cuartas dosis, para que usted se acerque precisamente hoy estamos en la portería de la ESO Hospital San Juan de Dios, brindándole esta oportunidad hasta las 12 del día. También entonces estamos vacunando con sarampiones rubéola para que usted el próximo sábado, en esta gran jornada nacional de vacunación, usted se acerque a los puestos de vacunación. Vamos a visitar algunos barrios con la unidad móvil, por lo tanto entonces invitarlos a ustedes para que se acerquen. Durante toda esta semana tenemos puestos abiertos en la ESO Hospital San Juan de Dios desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde para que usted nos acompañe en esta gran brigada. Agradecerle al doctor Nicolás Cano Pérez, médico de nuestra ESO Hospital San Juan de Dios, agradecerle a doña Magdalena, a todos los que nos apoyan en este programa, el próximo martes vamos a tener más noticias, más invitados en nuestro programa institucional Hablemos de Salud. Danilo Peláez se despide de ustedes esperando entonces su sintonía.